Vos generás monstruitos. ¿Qué monstruitos? Y monstruitos. ¿Qué monstruitos? Pele el quiosquero, ¿cómo le va? Vampiro. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Está de anteojos? ¿Está leyendo análisis? Ya cambió la voz. Te cuento, te cuento. ¿Vos sabés que recién pasó? ¿Quién pasó? Daniel Ace. Y me dice, me voy al explorador, por favor, dame una revista. Leó, pero si vos sos el director, ¿cómo lo vas a tener? Es que se agota. ¿Qué se agota? A la miércoles, ¿se agotan de qué? Está prendido. La revista Análisis. De escribir tanto se agota. Sí, y le digo, Daniel, por favor, tomá. Ojo, yo sé que en serio la parada 113 tiene la revista Análisis, pero no pensé, bueno, que usted iba prendido en semejante tajada también. No, qué emoción para que el director de la revista venga a pedirme una revista a mí. Le digo, si vos sos el dueño, no tenés una, no te guardás una. Pero bueno, pero usted dice, es como que vaya, no sé, el dueño de la revista Perfil. Gente, claro. Bueno, bueno. Y que me diga, dame la última revista, gente, que hoy se estrena la película de Darín, el séptimo arte, está de fiesta. ¿Y pasó eso, en serio? Sí, está de fiesta, está. Ricardo con su hijo debutan como productor, protagonista, en fin. Este es un proyecto, Horacio, que lleva tres años ya, más o menos, de la película. Y más o menos tardan como, para hacer la película, como... Es la odisea de los giles. ¿Qué tal, cómo te va? Mirá. Hola, querida. ¡Epa! Vos, a ver, no te quiero contestar tan rápido porque pobre Marcos va a quedar... ¿Pará, Horacio? Sí, loco de tanto ponchar y demás. Horacio. ¿Qué tal, cómo te va? ¿A quién se refirió de esa manera usted? No, que acá estoy leyendo el argumento. Ajá, bueno, siga, ¿qué más tiene? A ver. Bueno, es importante, mirá, Darín, a los 62 con su hijo, el chino. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene de loco? Está nominada para el Festival de San Sebastián. Es importantísimo lo que está pasando con esta gente. Ajá. Che, ¿cómo no le van a decir el chino? ¿Sabés cómo se llama el hijo de Ricardo Darín? No. Ricardo Mario. Ricardo Mario. ¿Qué le digan chino? Sí, sí, sí. Todo Mario es chino, ¿eh? Es feo. No sé por qué le dicen Mario es chino. Ricardo Mario. Ricardo Mario. Muy bien, tenemos a Ricky Martin también, parece. Ah, Ricky, mirá, está presentando su bebé. Ah, su bebé. Mi hija Lucía. A Lucía de 7 meses, la presentó en sociedad. Bueno, así que adoptó a María Lucía. No, Lucía, Lucía. Lucía, te recuerdo que tiene dos hermanitos de 11 años, Mateo y Valentino. Está casado con Jobse. Ah, hija de vientre subrogado. De vientre subrogado. Exactamente. Correcto, correcto. Ricky tiene 47 y su novio, esposo, no sé qué, 35. Mire qué bien, ¿eh? Muy bien. Anda bien con los anteojos, ¿eh? No, es que viste que tuve que aceptar que la... Esto me tengo que poner anteojos porque no me la puedo perder. No, es para aplaudir, ¿eh? Qué bien que está. Por favor. Qué bien tapada con la silla. Aguanten las señoras de 50, porque realmente se conservan muy bien. Sí, iba a decir realmente que... Es el caso de Flavia, mirá lo que está Flavia. La ola está de fiesta. A los 53, ¿eh? No tiene 50, 53. Impecable está Flavia, hay que reconocerlo. Pero vos sabés que uno de sus hijos le dijo, mamá, te voy a hacer una dieta. ¿Te voy a hacer? Una dieta, una dieta. Ajá. Sana, me refiero a de que, viste que nada, harina, pocas carnes. A ella le gusta de vez en cuando comer un asadito, pero casi nada de carne. Bueno, en frío. Ajá. Usted dice que Flavia no come carne. De vez en cuando le gusta un asadito. Perfecto, muy bien, ¿eh? Mierde que van rápido. Bueno, vamos a tratar de producir algo rápido porque está jodida la cosa. ¿En serio, che? Sí, ¿vamos para Córdoba? Vamos a Córdoba, pará que no encuentro, mirá. ¿Cómo no encuentras Córdoba? ¿Está en el medio del país? Exacto. ¿Eh? Sí. En la provincia mediterránea. Mediterránea. Es el polo cinematográfico, Horacio Córdoba. No, eso no lo sabía. Yo sabía lo del Fernet y demás, pero que sea la que más productora de cine tiene, no lo sabía. Mirá lo que... Es el único centro de producción de animación en Latinoamérica, Horacio. ¿No será mucho? No, me parece... Mirá que los poroveses te agrandan todo, ¿eh? Vos sabés que está en un monolito más alto del mundo, ¿o qué? Horacio, en Unquillo hay 11 pymes. Sí. ¿Nos podemos ir para allá? Son los inventores del aire y de la sierra enlatada. Sí. Horacio, en la cual habitan 12.000 estudiantes de cinematografía y afines. Bueno, me alegro mucho. Usted podría estar muy bien en Córdoba porque tiene un tinte así, ¿viste? De todo el speech versero para el turismo, ¿no? No, ni jamás lo volveré a tener. Ajá. Paparazzi. No, de paparazzi solamente la tapa, Horacio. Bueno. Para que la gente la compre y lea. Porque acá hay un amor oculto, no sé qué historia, con Tierra de Amor y Venganza, que es la novela en la cual Delfina Chávez y Alberto Baró son los protagonistas. Ajá. Y me parece que están medio ocultando una campita. Albert, 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 como el sándwich. Albert, Alberto le puse, es Albert. Alberto, Tito. No, Albert. Albert, eh. Che, y bueno. Y bueno. Buena vida, saludos a todos, portense bien. Andá despacio en la ruta que me enteré que te va a Concordia. Ojo. Perdón, ¿cuándo anduve rápido yo? Y furioso. Si estás furioso, andes fuerte. Rápido y furioso. Chao. Furioso ando. Por eso, no vaya fuerte. No, no, furioso sí. Gracias. Furioso y lento. Gracias, doctor. Saludos, un beso a todos y... Ya está. No sé, disfruten de la vida que respiramos, que es mucho. ¿Es mucho qué? Y ya es mucho. Respirar es mucho en este país, es mucho. Sí, por ahora no pagás impuesto, es cierto. Bueno, ahí tenemos un raconto, más o menos, de las cosas que hay. No tengo que saber. Chao.